bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección donde vamos a hablar sobre bancos de imágenes vamos a describir dos tipos de formatos que son los sbg y png sbg son imágenes vectoriales basadas en funciones matemáticas y png imágenes sin fondo basadas en píxeles la diferencia entre estos dos formatos es que el sbg se puede animar y escalar a todo tamaño en cambio el png como son píxeles si nosotros aumentamos o disminuimos el tamaño puede ser que la imagen se vea un poco pixelada es decir un poco borrosa a continuación vamos a observar algunas páginas web donde tú puedes encontrar imágenes en diferentes formatos para que las puedas descargar y añadir a tus presentaciones o documentos en cliptarmac tú vas a poder encontrar efectos marcos diferentes imágenes con pinturas este png vas a encontrar imágenes png transparentes png img es un banco de imágenes de png donde vas a encontrar cientos de imágenes de diferentes temáticas png pics es una página donde vas a encontrar imágenes png e iconos de uso no comercial y fab png es un banco de imágenes el cual te ofrece más de 16 millones de imágenes en formato png vamos a revisar cada una de estas páginas iniciamos con clipart max aquí tú puedes realizar la búsqueda de las imágenes o en esta parte seleccionar la temática a buscar seleccionamos la imagen damos clic en la opción de view hd png y aquí podemos observar la opción de descargar damos clic en download seleccionamos download png va a aparecer en nuestra carpeta de descargas o también en nuestro explorador de archivos vamos a seleccionar la ubicación donde queremos que se guarde nuestra imagen ahora nos encontramos en la página de stick png y en la parte superior tenemos la opción buscar imágenes png una vez seleccionada la imagen tenemos la opción de descargar y el proceso de descarga es igual que en el anterior paso aparecerá en nuestra carpeta de descargas o podemos visualizar nuestro explorador de archivos vamos a visualizar nuestra siguiente página web aquí podemos observar que las búsquedas nos van a aparecer en inglés tenemos nuestra columna de animales y aquí nos va a aparecer el número de imágenes asociadas a esa temática damos clic y tendremos estos resultados vamos a dar clic en descargar damos clic en la imagen presionamos clic derecho y seleccionamos guardar imagen con la guardamos en nuestro explorador y aquí en la parte inferior ya podemos observar la imagen descargada ahora nos encontramos en la página de png pixel y en esta parte podemos realizar la búsqueda las palabras deben estar en inglés y encontraremos estos resultados seleccionamos la imagen seleccionamos descargar guardamos otra imagen y ya se encuentra descargada y por último nos encontramos en la página de png realizamos la búsqueda seleccionamos la imagen damos clic en descargar guardamos nuestra imagen y aquí ya podemos observar la descarga te invitamos a revisar cada uno de estos bancos de imágenes para que puedas hacer uso de estos recursos en tus diferentes archivos hasta la próxima